En la gran ciudad de París, se erguía una hermosa catedral. Se llamaba la Catedral de Notre-Dame. Y en esos días, era el único lugar en París donde un forastero podía llegar y era recibido como si llegara a casa. Esta es una historia de amor y honor, de traición y maldad, de juicio y fe. Pero sobre todo, es una historia de desconocidos. Una historia de vidas vacías a causa del temor a otros que son diferentes. Y de vidas enriquecidas por el hecho de estar abiertos ante la experiencia de otras almas con las que compartimos el mundo. Necesito un poco de agua. Señor, ¿tiene algún tratamiento en mente? Pero, doctor, ¿cómo cree que este niño podrá tragarlas? No, estuvo cerca. Mamá tenía razón. Debí ser vendedor de zapatos. Pero, señor, ¿qué hay del niño? ¿No hay nada que se pueda hacer? Padre, los milagros pertenecen a su departamento. Vamos, pepino. No le hagas caso a ese... ¡Torzante! ...ignorante. No, 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 hermano Lavaz, solo está confundido. Es un... ¡Bofón! ¡Botán! ¡Bapanotas! Hermano Lavaz, recuerde que esos pequeños oídos están escuchando. Porque sí tiene oídos, ¿verdad? Lo siento, padre. Y sí creo que puede oír. Tal vez esto ayude. Y así, Quasimodo llegó a la vida de dos hombres buenos, que nunca pensaron que criarían a un niño. Un niño con graves deformaciones físicas, pero con todo el amor del archidiácono y del hermano Lavaz. Los años pasaron, y el niño Quasimodo creció en estatura y bondad. A veces demostraba grandes talentos. Pero debido a su apariencia grotesca, era una figura distante y aterradora para la gente de París. Solo el archidiácono y el hermano Lavaz lo conocían y querían. Pero tenían toda una ciudad que guiar. En su soledad, Quasimodo buscó consuelo en la hermosa música de las campanas y en la silenciosa compañía de las gárgolas de la catedral. Él sentía cierto parentesco con estas figuras deformes. A pesar de todo, aunque vivía en medio del centro espiritual de su comunidad, Quasimodo era un extraño, conocido tan solo en velados murmullos, como el jorobado de Notre Dame. El secreto del jorobado El secreto del jorobado Como siempre, las fuerzas del mal intentan torcer los esfuerzos virtuosos para sus malvados propósitos. Esas fuerzas habían llegado a Notre Dame y pronto cambiarían la vida de Quasimodo para siempre. Es muy sencillo, padre. Como jefe de la policía de la ciudad de París, tengo una gran responsabilidad. Usted no tiene idea, Lord Frono, de lo que sufre para proteger a esta ciudad. No se puede imaginar el trabajo que da dar una buena golpiza a los ladrones. Tan solo el otro día, yo intenté... Ay, ay, sí, 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 mi lor. Me estás interrumpiendo, Trofume. Sabes que odio la rudeza. Lo siento, mi lor. Le juro que no sé lo que estaba pensando. Sí. ¿Dónde estaba? Lord Frono, no sé en dónde estaba, pero sí sé que estamos muy ocupados, así que si no le molesta. Ah, sí, ya me acordé. Me llama la atención que aunque sus cofres están repletos, la iglesia no contribuye con nada al costo de la seguridad pública. ¿Qué? ¿Nunca había oído semejante? Si espera que los miembros de esta iglesia cuenten con mi protección como jefe de la policía, deberán prepararse para contribuir con mi tesoro. Quiero decir, con el tesoro de la ciudad. Yo diría que lo dijo bien la primera vez. Y en cuanto a ocupar el diezmo del pueblo de Dios para corromper a funcionarios a cambio de protección, pues quiero decirles que los fieles están en las capaces manos del mismísimo Señor. Ahórrese sus sermones para la chusma ingenua, santo varón. Estoy aquí como oficial preocupado. Si desea ignorar mi advertencia, no me podrá culpar si algo le sucediera a su Grey. No. O a usted. No tiene vergüenza venir a la casa de Dios y amenazar a sus sirvientes por dinero. Oh, en verdad. Supongo que nos obligará a cantar un himno si nos quedamos más tiempo. Ah, vamos, Trofumé. Parece que no podemos razonar con estos curas. Por el momento. Ah, por cierto. He recibido algunas denuncias de que aloja a una especie de monstruo aquí en la torre del campanario. Señor, es usted el único monstruo en esta iglesia. Como sea. Más vale que no pierdan de vista a su querido campanero. Ni yo ni el pueblo de esta ciudad comparte su amor por lo grotesco. Estaremos en contacto. ¿Qué es eso? ¿Cómo alguien puede atreverse a amenazar al bueno de Quasimodo, padre? Temo que el jefe de la policía es capaz de lo peor. No. Debemos estar alerta y sobre todo cuidar al querido Quasimodo. Es tan confiado. No tenemos de qué preocuparnos hoy. Es el Día de los Inocentes y querrá ver el festival desde la seguridad del campanario. ¿Ya oyeron, mis amigos? Hoy es Día de los Inocentes. Toda la gente se disfraza y baila y se divierte. Todos están muy felices. Me encantaría ser parte de la celebración. ¿Ustedes no? ¿Podría molestar a alguien? La voz dice que la gente no sabe cómo reaccionar ante la gente que es diferente. ¿Por eso me tiene miedo? No. No. Es mejor para todos que me quede aquí con ustedes, amigos. Escuchen. Están tocando música. Miren. Miren. Están bailando. Qué disfraces tan bonitos. No hay diferencia entre un rey y un mendigo con esos disfraces. Incluso yo podría. ¿Qué dijiste, Mark? Yo he disfrazado al festival. Pero nunca he salido de la catedral. Lo haré. Las mejores máscaras de todo París. Compre la suya antes de que se acaben. Deme una máscara horrible como la del fantasmagórico jorobado del campanario. Señor, si lo que quiere es algo horrible, lo que trae parece satisfacer sus necesidades. Ay, amigo. No estoy tan borracho como usted cree. Eso es, Hércules. Toca la campana y gánate un premio. Siempre hay un ganador. Buen intento, Goliat. Regresa cuando crezcas. Muy bien, damas y caballeros. ¿Quién quiere tocar la campana? Disculpe. Quisiera tocar la campana. Oh, vaya, vaya. El circo llegó a la ciudad. ¿Dónde está tu dinero, muchachos? Tenga. Atrás todos, damas y caballeros. Nuestro amigo nos mostrará su fuerza. A ver si puede levantar el marro. Me gusta tocar las campanas. Siempre hay un ganador. Toma. Tomen. Esto les gustará tanto como a mí. Lo sé, lo sé. Tocar la campana. Ahora, largo de aquí. Largo. El mundo exterior es muy extraño. Me desconcierta. Queridos amigos, en este mundo de forasteros y cansados viajeros, solo el arte, la música, la poesía y nuestro amor por el que nos dio todo, solo eso nos puede unir. Y así, como poeta, humildemente someto a su consideración mis rimas para su aprobación. Mi primer poema es para las aves. El gracioso cisne apareció una vez como algo doméstico y desleal. ¿Estás loco? Así que recuerden esto. No todas las aves pueden poner... Mi siguiente poema se llama Oda a una libra de tocino. Se acabarán mis tomates y ninguno me ha pagado. Bien, pero ¿qué tal misoneto Oda al drenaje? Eres muy amable, pero ellos solo me ofrecían una crítica constructiva. Tal vez, señor, pero alguien podría salir lastimado. ¿Con unos cuantos vegetales podridos? Me refería a sus poemas. ¡Atención! Damas y caballeros, hemos actuado en los palacios de reyes, en los castillos de sultanes, y también... ¡Una cárcel en Frankfurt! Sí, amigos. Hemos divertido a las cortes más importantes de Europa. Y ahora estamos aquí para actuar ante ustedes. Hoy presentamos a la chica más bella de París. ¡A la encantadora Esmeralda! ¿El cielo creó esa visión tan hermosa? Ella es... Ah, exactamente. Cada noche antes de dormir, digo una pequeña oración Que puedo encontrar una vida mejor que lo que estoy viviendo ¡A la encantadora Esmeralda! ¡A la encantadora Esmeralda! ¡A la encantadora Esmeralda! ¡A la encantadora Esmeralda! Ana телефон Aquí, a la encantadora Esmeralda! ¡A la encantadora Bambi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es el colomado, el monstruo de la torre! Perdón, ellos no quisieron... Ven, amigo mío, es mi turno de salvarte. ¡Ey! ¡Basura gitana! Debí suponer que ustedes estaban detrás de este alboroto. ¿Qué? ¿Nosotros? Solo somos músicos inofensivos. ¡Vamos, muchachos! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Vamos! Llevaremos a estos revoltosos ante Lord Frollo. No veo que nadie nos siga. Parece que al fin nos perdimos. Tú sí sabes cómo causar un gran impacto. ¿Quieres decir que asusté a todos? Siempre es igual. Sé cómo te sientes. ¿Ya escuchaste mis poemas? Amigo, siéntate. Me llamo Quasimodo. ¿Qué quiere decir que he malformado? Quasimodo. Como poeta, o aspirante a poeta debería decir, aprendí hace mucho tiempo que los hombres no siempre son lo que parecen. Eso es lo que dice el archidiácono. Y también el hermano Lavase. Así es. Por ejemplo, piensa en esa gitana esmeralda. Ella es hermosa. Y bailó conmigo. Conmigo. Ah, sí. Y también bailé con ella. Y te puedo decir que no es lo que aparenta. Ella es... dulce. No como los ladrones con los que está. Debo encontrar la manera de volver a verla. Sí, debemos verla. Lord Frollo creo que esta nueva receta lo hará olvidarse de ese padre. Tuvimos un buen día en el mercado. Así que puede comprarle una ración esta de... Míseras. Te sugiero que cocines un plan para obtener de esa catedral el oro, mi querido consejero. Antes de que seas parte del menú. Pero, claro, señoría. Ya estoy trabajando en un maravilloso plan. Siento molestarlo, Lord Frollo. Pero arrestamos a estos en el festival por alterar la paz y causar un alboroto. Ejecútenlos. ¿Me estabas diciendo algo? Sí, pero tal vez debería darles una audiencia a los prisioneros antes de ejecutarlos. Sabe lo mucho que disfruta con la gente que suplica para salvar su vida. Sí. Es agradable. Tráiganlos. Su más graciosa y altísima majestad. Soy Euphrates, el director de esta alegre banda de músicos. Ha habido un terrible error. Sí, es nuestro. ¡Cállate! Sí, cállate. Sí, cállate. También va por ti lata de manteca. Vaya, vaya. ¿Qué problema trajo a tan bella prisionera a mi castillo? Me llamo Esmeralda, mi Lord. Y mi crimen fue bailar. Me gustaría ver su baile. Señoría, nos acusan falsamente. Fue un monstruo quien causó el alboroto. ¡Un demonio! ¡Sí! ¡Una terrible bestia! Sí, todo deforme. ¡Cállate, cerebro de chícharo! Es suficiente. Retengan a la chica y desháganse de los demás. ¿Eh? ¡Por favor, por favor, Alteza! ¡Debe creernos! ¡Había un monstruo! ¡Un monstruo horrible! ¡Dije que es suficiente! Mi Lord, acerca de mi plan, creo que estos prisioneros podrían ser de utilidad. ¿Qué quieres decir? ¿Se da cuenta? ¡Un monstruo! ¡Un monstruo suelto en el patio de Notre Dame causando pánico y terror! ¿A quién le recuerda? Mi primera esposa. ¡No, no! ¡Es el jorobado! ¡No! ¿No lo ve? ¡Salió a la ciudad! ¡Lejos del santuario de la iglesia y de la protección del archidiácono! ¿Continúa? Sí. Si podemos capturar al jorobado y acusarlo de este crimen, el archidiácono hará lo que sea necesario para salvar a su querido campanero del peligro. He decidido darles una oportunidad para redimirse. Estamos a sus órdenes, oh gran señor. Claro que lo están. Quiero que me traigan al monstruo del que hablan. Es un conocido criminal en esta ciudad que ha logrado evadir a mis hombres. Tráiganlo. Y les garantizo el perdón. Y tal vez más. Pero, pero, señoría. Solo somos músicos callejeros. ¿Cómo podremos capturar? Ese es su problema. Pero no quiero errores. Si no me traen al corobado, vivirán solo lo suficiente para lamentarlo. La chica se quedará aquí para asegurarme de que regresarán. Además, una chica tan linda sería excelente para mi sala de trofeos. La noche cae brillando de estrellas. Susurra de amor por una doncella. Con ojos de luz llamada esmeralda. Que mi corazón aquí ya te guarda. ¡Ah, esmeralda! ¡Maravilloso! ¡Bravo! Solo necesitaba inspiración adecuada. ¿Lo crees? Es decir, ¿será posible que pueda plasmar en dulces palabras parte de lo que siento? Me sucede lo mismo cuando toco las campanas de la catedral. ¿Qué fue eso? Son las campanas de la iglesia. Debo irme. ¿Qué pasa, Quasimodo? Gracias por ser tan amable conmigo. ¡Ten cuidado, mi amigo! ¿Dónde todo está? Seguro que nos oyó tocar las campanas. Si algo le sucede, nunca en la vida me lo perdonaría. Ese querido, dulce, gentil... ¡Grato! ¡Desconsiderado! Lo siento, hermano Olavase. Padre, perdóneme. ¡Hijo mío! ¿Pero dónde has estado? Todos se veían tan contentos hoy. Solo quise participar en la fiesta. ¡Cuasimodo! Se me dijo que hubo un alboroto en el festival. ¡Tú no! Me llamaron monstruo. Gritaron y corrieron. Yo solo quería participar. Hijo mío, tú perteneces a esta catedral, a la familia de Dios. Pero debido a tu... Diferencia. Debes permanecer aquí. Padre, ¿por qué dices diferencia? ¡Soy feo! ¡Soy un monstruo! ¡Soy una chica hermosa bailó conmigo! ¡Hasta que vio cómo soy en realidad! Los que te conocen, a pesar de tus diferencias, te quieren, hijo mío. Pero por tu propio bien, debes permanecer aquí con nosotros. Vamos, hermano. Ya es tarde. ¡Hey! ¡Hijo mío! Te vas a morir de frío aquí. Créeme, sé de lo que hablo. ¿Cómo? ¿Tú? Pero si... Tú eres de piedra. ¡Hey! ¿Qué? ¿Hoy no oí algo acerca de que las cosas no son lo que aparentan? ¡Llegó la hora de trabajar! ¿De trabajar? Así es. Llevas tristeando demasiado tiempo en esta torre, amigo mío. Todo eso de que eres feo, un monstruo y cosas así, es hora de que cambies. Necesitas una nueva actitud. ¡Hermanos míos, necesito su ayuda! ¡Hermanos míos! 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 Debí haberlo soñado. Oigan, yo opino que nos vayamos. Ese soldado solo quiso asustarnos. ¿Qué es lo peor que pueden hacernos? ¡Mira esto! ¡Uy! ¿Eso es lo que podría hacernos... ...tonto? Ahora cállate y ayúdame a pensar una manera para atrapar al jorobado. ¡Ey! ¡Lo tengo! Se portó muy bien con Esmeralda Así que solo debemos pedirle que baile otra vez y cual no se aparezca ¡Lo atrapamos! Yo creo que esa es una buena idea ¿Eso crees tú? ¿Qué pasa con ustedes, tontos? ¡Miren a su alrededor! ¿Qué es lo que ven? Tal vez nos falta alguien ¡Esmeralda! ¡No tenemos a Esmeralda! Tal vez podamos contratar a otra chica ¡Levántate, gordo! ¿Yo qué hice? Es que está sentado en tu cerebro ¡Párate y date la vuelta! ¡Sí! ¡Estarás bien como la linda Esmeralda! Miren, aunque la gente me teme, le gusta la música que toco Vamos, pequeño No te asustes Tal vez puedo ayudarte Esmeralda ¿Así que bailarás hoy? Es tan linda, tan gentil Seguramente Pierre también irá Y si pudiera volver a verlos una vez más Tendré mucho cuidado Y regresaré antes de que oscurezca Para tocar las campanas de la tarde Hasta ahora no hay signos del jorobado ¿Ustedes ya están listos? Oye, no hay suficiente tela en París Para cubrir su enorme... ¡Cállate, tonto! Esto no es un desfile de bodas Solo tiene que bailotear en el escenario Ante esos tontos en los que encontramos al jorobado ¿Qué hay en esa botella? Es cloroformo Cuando aspire esto Estará fuera de combate Se arrepentirá de haber nacido Ahora hay que preparar a este gorila para el espectáculo ¿Qué? ¿Tienen a un simio? Pensé que iba a bailar solo ¡No! ¡Psst! ¡Ah! Ahí estás, Quasimodo Sabía que no resistirías la oportunidad de volver a ver a Esmeralda Ni tú tampoco Me he perdido de algo No Llegas justo a tiempo ¡Gracias por venir, damas y caballeros! Ahora los dejo para deleitar su vista Con uno de los espectáculos más grandes ¡Aquí está! ¡La hermosa Esmeralda! Eso no es Esmeralda ¿Estás seguro? Tal vez es la luz Oye, ¿Viste algún rastro del jorobado? No, pero un tipo quiere que le dé esta sortija a Armonio ¡Oh, idiota! ¿No viste nada? ¡Algo extraño! Bueno, pues, vi a un tipo platicando con un arbusto Lo recuerdo Estuvo en el festival Lo vi con el jorobado Algo extraño está sucediendo Debo descubrir qué le pasó a Esmeralda ¿Acaso crees que haya más de una Esmeralda? Amigo mío, solo existe una Esmeralda Y ese payaso en el escenario no es ella ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Es él! ¡Rápido! ¡Usa la red! ¡Felices sueños, monstruo! ¡Bien hecho, mis hábiles amigos! ¡Debo felicitarlos! ¡No toquen a su excelencia! Ahora debemos avisar a los ciudadanos de nuestra ciudad de la captura de este criminal Sobre todo, a un ciudadano ¡Y ya mandé a un mensajero a la catedral! ¡Bien! Entonces preparen todo para ejecutar su sentencia Por orden de Lord Frollo Jefe de la policía de la ciudad de París El prisionero Quasimodo, el campanero Está acusado de haber iniciado un alboroto en la plaza pública ¡Nuestro jefe de la policía lo sentencia a recibir quince latigazos por su crimen! ¡Traigan al prisionero! No, no puede hacer esto Ni siquiera un hombre como usted se atrevería ¡Basta, basta, mi señor! Su necedad es la causante de todo Pero tal vez desee... Reconsiderar su decisión ¿Está loco? El tesoro de la iglesia no me pertenece para entregárselo ni a usted ni a nadie Entonces a un lado, padre Y observe mi venganza Ejecuten la sentencia ¡Den valor, hijo mío! ¡Cerdo asqueroso! Tan solo es un muchacho asustado No le hizo baño a nadie Yo estuve allí Tan solo bailamos Bueno, pues si te gusta lo feo, querida Yo también puedo serlo Procedan ¡Cuasimodo! 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 Han sido quince, mi lord ¿Y ahora qué pasa? Dijiste que el archídeaco no cooperaría Sí, es decir, debería haberlo hecho Agua, agua Agua Gracias Yo me avergüenzo de que me veas Es usted muy valiente, señor Es un placer ayudarme ¡Atrápenla! ¡Atrápen a esa gitana! Vamos, mi lady Debemos escapar para luego regresar ¡Te vengaré, amigo mío! ¡Trasellos, tontos! ¡Trasellos! Trofum, estúpido, estúpido Todo esto es tu culpa Tráiganme a la chica o los colgaré a todos ¡Y ahora fuera de mi vista! ¡Dios mío! ¡Tiene abierto hasta el hueso! No, no es el hueso Más bien parece ser... Vamos, debemos llevarlo a la iglesia Tranquilo, hijo mío, te vamos a jurar Vamos a casa Ambos me han amado y protegido desde niño Debí haberlos escuchado No, hijo mío Temo que fue una imprudencia haberte escondido No te protegimos Evitamos que otros vieran la belleza de tu alma El valor de tu fe y tu sufrimiento No entiendo, padre Él tiene razón, Quasimodo Si hubiéramos enseñado a la gente a ver más allá de tu físico Habrían visto en ti el amor del cielo Y no, monstruo Solo podemos orar porque un día te vean como eres realmente, Quasimodo Estoy rodeado de imbéciles, idiotas, tontos, sin cerebro No fue mi culpa, soy inocente ¡Cállate, tonto! Mi paciencia llegó a su límite Estoy harto de ser condescendiente con ustedes Quiero acabar con el archidiácono de una vez por todas En realidad soy un hombre sencillo con aspiraciones sencillas y sueños sencillos Sencillamente lo quiero todo ¿Acaso no es el quien quiere deshacerse del padre? Ahora tienes que tener cuidado con atención Por lo que necesito el buen de todos Mi casa es solo un lugar Como mis amigos en la guerra Es claro que algunos no aprecian las medidas que tengo que tomar Esa es solo un hombre con especulas Y cuando es lo dicho y está, no habrá no preocupada, quién es en charge I'm simply number one. ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. Siento haberte despertado. Tal vez deberías dormir y dejarme a mí hacer la guardia. Oh, no, estoy bien. Además, en una noche tan linda, me encantaría ver las estrellas. Es una noche tan hermosa. Quiero agradecerte por haberme ayudado. Nadie lo había hecho antes. Ah, eres tan valiente. No pude evitarlo. No puedo evitarlo cada vez que te miro. Esmeralda, estoy enamorado de ti desde la primera vez que te vi. Desde que bailamos. Desde siempre. Ven. Toda la vida soñé con un momento así, Pierre. Con alguien como tú. Y una noche como esta. Once upon a dream On a night like this I gave him my heart Sealed it with a kiss Once upon a dream Stars were shining bright I knew in a glance That the girl was right And they were holding hands And they were holding hands Looking in your eyes Now my heart understands Now I realize Now I realize I see you Now I realize Once upon a dream There is no mistake That you are for real Now we're wide awake And all those nights All those dreams It was always you You're my Once upon a dream And all those dreams Pierre, dejemos la ciudad Y empecemos una vida juntos Claro, querida mía El amigo de Quasimodo, el archidiaco No puede casarnos mañana en la mañana Y nos iremos Espera Pobre Quasimodo Casi lo olvido Deberíamos ir con él, Pierre Sufrió tanto hoy Tal vez podamos ayudar en algo Podría ser peligroso Pero contigo a mi lado, amor Tengo el valor de un león Entonces te sigo, rey de las bestias ¡Directo a Notre Dame! ¿Dónde encontraremos el archidiácono? No me mires a mí Soy protestante ¡Ustedes! ¡A ellos! ¡Ay, tú! ¡Toma! ¡Toma eso! ¡Cariño! ¡Oh, no! ¡Pierre! ¡Debemos! ¡Debemos! ¡Atrapen a la chica Y vayamos por el archidiácono! ¡Y recuérdame que te dejes sin comer Para el resto de tu vida! ¿Qué significa esto? ¿Qué hacen aquí? ¡Oh! ¡Perdónenos, padre! ¡Hemos pecado! ¡Oh! ¡Vaya noche! Ahora dejaré la nota Y nos iremos inmediatamente de aquí Todo está listo, mi Lord Le informé a la gitana que se casará con usted hoy en la tarde Y que... El nuevo archidiácono celebrará la ceremonia ¿Y nuestro invitado, el archidiácono? Descansando bastante incómodo en su celda Bueno, ¿cómo me veo? Lo harás muy bien, padre ¡Jesús! ¡Cállate! La nota dice que el archidiácono tuvo que salir y regresará pronto Pero no creo ni una palabra Esto debe ser obra de Frollo Se llevó a Esmeralda y al archidiácono también ¿En serio, padre? No dejaré que lastimen al archidiácono No lo permitiré ¡Cuasimodo! Escucha, hijo Debemos tener calma y hacer un plan Entonces hagan su plan Solo quiero ayudar a mi padre y a Esmeralda Temo que aún hay más También me informaron de la oficina de la policía Que un nuevo archidiácono llegará a las 12 Para celebrar el matrimonio entre Frollo y Esmeralda ¿Qué? Oh, Dios nos ayude Dijeron que necesitamos un plan Yo digo que asistamos a una boda ¿Qué? Algunas veces las llaves del reino pueden abrir algo más que las puertas del cielo Te ves adorable, querida ¿Qué hiciste con Pierre, malvado? Su vida depende de ti Estoy lista Adelante, su santidad Amadísimos La institución del matrimonio es la unión sagrada que Dios... Vamos, vamos, deprisa, adelante Frollo, ¿aceptas por...? Sí Vamos Tú, Esmeralda, ¿aceptas a Frollo como tu vil... fiel esposo? Yo... 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 Ahora, Quasimodo ¡Pierre! ¡A ellos! Ciudadanos de París Esta boda es una farsa ¡Miren! Miren ustedes mismos Frollo secuestró al archidiácono y puso a este ladrón en la iglesia Atrápenlo ¡No! Protégete atrás de mí, no dejaré que te lastimen No tienes a dónde ir, monstruo Creo que necesitas un recordatorio de lo que les pasa a quienes se atreven a retarme ¡No! ¡Detente, animal! ¡No! Ya me encargaré de ti después ¡Ya no! ¡Ya no más! ¡No lastimarás a la gente nunca! ¡Me... me rindo! ¡Ya ganaste! Me arrepiento... de mis crímenes No debes lastimar a nadie ¡Eso no es bueno! ¿Estás bien? Creo... Creo... Que sí estoy bien Tengo la sensación de que no lo volveremos a ver ¿Qué te pasa, querida? ¿Has perdido tu sentido del humor? ¿Pagarás por esto, cerdo? ¿Lo pagarás? Ah, necesitas aprender a suavizar tu lengua ¡Maldición! Todo terminó, querida Los hombres de Frollo se rindieron ¡Qué sencillos! Déjame ayudar ¡Oh, Pierre! ¡Pierre! ¿Dónde está Quasimodo? ¿Dónde está mi hijo? Se cayó al tratar de salvarme ¡Oh, Dios mío! ¡Resiste, amigo mío! Voy a salvarte ¡Consiga una cuerda! ¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Hijo mío! ¡Aguanta, por favor! ¡Te salvaremos! Padre... Está salvo Ahora todo está bien Puedo irme tranquilo ¡Mi querido hijo! ¡Por favor! ¡No! ¡Ya es hora, padre! ¡Lavaise piel esmeralda! ¡Los quiero! ¡Alamados sea Dios! ¡Alamados es un milagro! ¡Es 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 un milagro! ¡Por fin! Ahora te ven como eres Como siempre has sido ¡Adiós, hijo mío! Y ese día La ciudad fue testigo De una visita del cielo Y aprendieron que la gente No siempre es lo que aparenta Así que piensen ustedes Cómo tratan a aquellos Que parecen diferentes Porque como dice la Biblia No os olvidéis de la hospitalidad Porque por ella Algunos, sin saberlo Hospedaron ángeles Los ángeles Los ángeles Sonidos Sonidos En milagros Sonidos Los ángeles Sonidos Copí ちos Sonidos Linagros Sonidos Sonidos Sin Causas Sonidos 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 Gracias por ver el video